Viviré en el campo, en el campo triste. Antonio Polo, 85 años. El sentido de acogida, el sentido de puertas abiertas, el sentido de nosotros como comunidad. Bueno, en la parte física, este conglomerado de Chosita era una delicia de ver, tan integrada en la naturaleza. Pero al mismo tiempo, adentro de la situación, sí se veía lo difícil, lo duro que era la vida de la población. Nosotros como salineros no distinguimos si sean personas que sean nacionales, extranjeros. Siempre nosotros prestamos esa misma bondad, ese mismo respeto a todas las personas que visitan Salinas. Y por los emprendimientos, los emprendimientos de sí son muchos. O sea, no solamente es quesos, chocolates, hay licores, hilos, deshidratados. Hay mucho por conocer. Vivimos en un lugar muy tranquilo, donde el turista, donde las personas que nos visitan, pueden andar tranquilamente aquí en nuestro pueblo. Pueden andar toda la noche, a todo lugar donde ellos desean. Aquí no pasa nada. Pueden venir con tranquilidad. Que están emocionados, muy contentos cuando van a la caída del sol. Por eso le decimos al mirador del Gavilán, cuando se van a los farallones, a la ecualdea, más conocido también a las minas de sal. Ya, entre las varias formas de turismo, esto del deporte me encanta. Porque apaya la juventud. Porque hace que al mismo tiempo se ejerce actividades físicas, pero al mismo tiempo el reto del deporte y la integración entre grupos humanos es formidable para crear un país distinto. Tampoco en un lugar muy tranquilo, donde las personas que nos visitan. Queremos invitarles a todos los turistas para que nos visiten, para que nos visiten, no solo los emprendimientos, sino también lo que es gastronomía, lo que es turismo de aventura. Dentro de Salinas, la gente está bien atenta, porque la mayoría de personas que aquí en los comandos han recibido ya son capacitaciones para tratar a un turista. Y más que todo por los emprendimientos que tenemos, que todos ya conocemos. Mi nombre es Kevin Chamorro, propietario de restaurante Pizzería Casa Nostra. Salinas es reconocido también por tener un turismo deportivo, en este caso lo que es el Salinas Trail Running, en la cual les hago la cordial invitación a la cuarta edición que se celebrará el 11 de agosto del 2024. Sí, normalmente no se imagina. Por mucho que hayan escuchado o visto algún video, cuando llegan, se les abre como los ojos y se ilumina de alegría. Estamos ofreciendo el servicio de transporte de 6 de la mañana a 6 de la tarde de domingo a domingo, con camionetas totalmente equipadas, nuevas y un buen servicio. Así que invitamos a todos los turistas que nos visiten. Les hago la más cordial bienvenida y de invitación a que vengan. No se van a arrepentir. Hay parte cultural como un museo, parte de la naturaleza, parte del emprendimiento. Hay un montón de cosas que uno ni se imagina porque solo piensa que salina es queso y chocolate. Hay parte cultural como un museo, parte de la naturaleza, parte de la naturaleza, parte de la naturaleza, parte de la naturaleza. Gracias por ver el video.